Tú podrás mi foto destrozar, tú podrás ir sola a pasear, tú podrás contar que ya lo nuestro terminó, mas una cosa nunca lograrás. Que te deje de querer mi amor, que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer mi amor, eso nunca lograrás. No querrás mirarme al pasar, lograrás hacerme al fin llorar. Tú podrás quemarme de dolor el corazón, mas una cosa nunca lograrás. Que te deje de querer mi amor, que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer mi amor, eso nunca lograrás. Tú podrás mostrarme tu desdén, tú podrás sin mi pasarlo bien. Tú podrás creer que ya lo nuestro terminó, mas una cosa nunca lograrás. Que te deje de querer mi amor, que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer mi amor, eso nunca lograrás. 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 Gracias.